Es invisible el beso que estrenó tu boca, la llama del dolor, el aire que te toca. Es invisible el muro que alza la tristeza, la música interior que alcanza la belleza. Es invisible, invisible, es invisible, lo más querible, lo más hermoso. Es invisible lo que nos quema, lo más temible para los ojos. Es invisible. Es invisible todo cuanto mueve el alma, las alas del amor. El vértigo, la calma, el odio que afiló su pálpito de mente. Es invisible, esa patria raíz definitivamente es invisible. Es invisible, invisible, es invisible, lo más querible, lo más hermoso. Es invisible lo que nos quema, lo más temible para los ojos. Lo que nos llena lo imprescindible para los ojos. Es invisible lo más hermoso. Gracias por ver el video.